No contrates a menores de edad para trabajar en bares y cantinas, ni las explotes laboral o sexualmente aprovechándote de sus necesidades. En Chiapas es un delito grave y se llama trata de personas, y se castiga hasta con 18 años de prisión. No pongas en riesgo tu libertad. Si conoces algún caso, denúncia ante la Fiscalía de Inmigrantes o llamando de manera anónima al 089.